La distracción al volante causa 5 de cada 10 accidentes mortales en dos meses. La distracción durante la conducción ha sido la causa principal en 5 de los 10 siniestros con víctimas mortales que se han producido en la Comunidad Valenciana desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de este año por delante del consumo de alcohol y drogas y del exceso de velocidad. Entre las causas más frecuentes de distracción al volante figuran el uso del teléfono móvil que multiplica por 4 el riesgo de sufrir un accidente, fumar o la utilización de navegadores. En lo que llevamos de años ha incrementado el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico con 54 fallecidos desde el 1 de enero frente a los 48 que se produjeron en el mismo periodo del año anterior.